¡Suscríbete! ¡Gracias! Me has hecho llorar, me has hecho llorar, ay, no te puedo creer, no. Digo, pero acá me hicieron para venir y acá estábamos. Perdón que me lo puedo comer, pero bueno. No, chico, chico, yo no puedo creer. Te vi, te vi, el video lo vi ahí, copado ahí. Me estaba respetando bien, no estaba bien. Y acá estábamos. Gracias, chico, gracias. No, gracias. A esto me invirtieron porque... No sé, enero lo veo. No sé. Con mucho cariño, voy a mirar, sí. Y que sigan alentando el bolso, que es lo más grande que hay. Que más allá, pese a los colores de las camisetas, digo. Que tomemos eso como deporte y que no, no, no. A ver si podemos dejar un poquito la violencia del lado, ¿no? Que sigamos demostrando que somos la hinchada más grande del mundo. Que Nacional es lo más grande que pueda haber. Nada. Arriba de Nacional. www.alepinoamericana.com